Con la presentación de unos videoclips relacionados con la historia de Colombia, la Escuela de Medios Audiovisuales de la Alcaldía de Cibaté hizo el cierre al programa Reporterito Show. La Escuela de Medios Audiovisuales realizó en las instalaciones del Centro Cultural La Quinta el cierre del programa denominado Reporterito Show. Los pequeños en esta oportunidad realizaron videoclips con personajes de la historia de nuestro país en un importante trabajo de investigación, producción, edición y montaje de los proyectos audiovisuales. Como cierre pues estamos lanzando un nuevo formato con los reporteritos, con la generación antigua de reporteritos, esto se llama Reporterito Show y agarramos dos cosas, un formato que se volvió muy popular que es el de los Talk Show que va muy de la mano con el entretenimiento y el Bicentenario. Nosotros agarramos los formatos populares de televisión y los volvemos educativos con los reporteritos entonces hoy lanzamos un nuevo contenido con los reporteritos. Los integrantes de la escuela participaron activamente en todos los procesos desde la investigación, redacción, vestuario, escenografía, entrevistas, presentación, producción y preparación de cada uno de los personajes hasta llegar al producto final. Querida a los muchos, querida a los otros, también es apodada de La Poca. Un gran apóstol para los invitados de Cera, Cerita, Policarpa, Cera, Barrieta. Mi padre, Pedro Santos, hizo parte de la religión de los comuneros. Hablando de la familia, el hombre se le acusa, tiene como decir, los primeros años. Fue algo realmente artesanal y artesanal desde que los chicos le pusieron la mano a todo desde las animaciones hasta las decoraciones del set, la iluminación, hicieron cámara entonces ellos hicieron parte de todos los procesos de realización audiovisual de preproducción, planeando cómo iba a ser el programa, cómo se iba a disponer todo dentro del set ya en la producción, entonces poniéndole su personalidad a ser presentadores o a ser actores y ya en postproducción en la parte de animación, entonces y estuvieron muy meticulosos con el tema de supervisar que quedara la música, que ellos querían, entonces todo fue como al gusto de los niños. Dialogamos con algunos de los integrantes de la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales, quienes hablaron de su experiencia vivida durante este proceso. Me pareció un proceso muy bonito porque es algo que se recolecta de muchos tiempos atrás y es algo que se demuestra mediante programas que ya se ven día a día y es un honor interpretar a Bolívar que fue un amante de la patria y en los corazones de todo lo va a seguir siendo y pues siempre agradecerles a todos los profesores que nos apoyaron en este acompañamiento y uno de aquí saca muchísimas cosas, saca un aprendizaje que a lo mejor uno dice Ah, esta historia es muy aburrida, pero ya después que uno va entrando más en esa historia va aprendiendo aún más. Entonces se demuestra que no todo es que la televisión y ver dibujitos, sino que también detrás de eso nosotros ahora podemos estar libres gracias a la ayuda de estos héroes. Nuestro proceso fue hacer como una radionovela, donde teníamos que editar, teníamos que grabar voces, que haga una cosa, que este personaje tiene esta persona y pues siempre eran, si uno no se concentraba en lo que estaba haciendo pues no era como, ay tú eras este y te perdiste y entonces acababa de tener muchísima concentración para hacer este proceso. Ya después empezamos a grabar, como se dice, ya algo de grabación y ya presentamos. Nos fue muy bien. ¿Se presentó? Claro, sí, sí, bien. Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar.